¡Suscríbete al canal! ¡Let's go! Cambio el control ¡Pingüinito! ¡Muy va! ¡Qué guapa arma! ¡Ah! O sea, se clona el enemigo para mal, quiero decir Se clona para mal, o sea que me sale dos veces el enemigo ¿Pero por qué clona? O sea, ¿qué sentido tiene? Ah, pero el personaje es rápido, me gusta, ¿eh? Me gusta el personaje Bueno, dadme algún artefacto, ¿no? Pelotudos Vale, gracias Pidí y se le dará Menos el comandante, guardé riesgo al sufrir daño ¡Ah! ¡Loco! ¡Pero no podía moverme! No podía moverme Está bloqueado ahí en una pared Joder Lo veo con el micro Vale, ¿me escucháis bien? Sí, ¿no? No entiendo lo de clonar a los enemigos Te lo juro Es una cosa que no acabo de entender ¿Qué sentido tiene eso de clonarle a un pingüino? No entiendo Eh... vale ¿El medidor de riesgo sube con cada fase? Es impresión mía, ¿no? ¿Tiene que clonar al boss también? Vale, tienda Dame algo, por favor Me gusta el arma del pingüino, ¿eh? El cayón de hielo El cayón de hielo mola un montón Más objetos Artefactos Conseguir una de vida Y aumentar tu PS máximos en uno ¿Y esto? Vale, voy a seguir con esta arma Me gusta, en verdad Creo fielmente que si esta arma le aumentas el daño Es la polla A ver cuánto daño le das al tritón Hace bastante daño, ¿eh? El arma Estamos guapas Buen combate Vale, ¿qué es esto? Los jefes sueltan más botín Si los jugadores no pierden un PS En luchar contra ellos No puede recoger ninguna habilidad Y ya está Ocho, tío Dadme algo que me aumente el daño Por favor Creo que de estas tatuas sale el fantasma ¿Verdad? Coño Lo de la clonación es un asco Lo de la clonación es un asco, tío Pero bueno, es lo que hay ¡Hostias! De asovitación, ¿no? Uno de día cada vez que se carga doble activa Hasta que solo te quede uno ¿Estamos borrachos o qué? Ah, bueno Puedo cogerla Y simplemente no usarla Ya está No usar el dash Vale Uno de vida máximo Si no pierdes ningún lucha contra el boss Otro resto de probabilidad de encontrar más botín Vale Por favor, ¿me podéis dar algo que me aumente el daño? Me haría ilusión, la verdad ¡No! He utilizado el dash sin querer ¡Ey! ¿Es de una puerta secreta? Vale La he visto, eh Primera vez que lo veo El brillito ese Primera vez que veo el brillito ese Al recibir daño también pierde ese máximo Putada Cada vez de plasma Una bala Dos daños Recarga Distancia Probémosla, ¿no? Rebota al menos Vale, hace mucho más daño que la mía Pude que se hace daño Me han dado un logro Ah, no, no Digo, me han dado un logro Y es un colega que se conectó a Steam ¿Sabes? Vale, está muy bien esta arma Muy, muy bien Me la voy a quedar Cristales mediano Balas Una más dos Daño dos Recarga Nuestro con nueve Estás haciendo treinta Uno de daño Chocar con los enemigos Uno de vida máxima Retraseta dos PS Y veinte por ciento de daño de arma Dos PS máximales Fantástico Aumenta velocidad de carrera Probabilidad de que los disparo Tu arma provoque el doble de daño Si el señor recibió dos de tres o más Los reducen uno Uno de vida máxima Maravilloso, tío Esto ha sido maravilloso, ¿eh? El... Es mejor esta arma, chicos Una bala Dos de daño Cero con seis de recarga Doscientos de alcance No sé Es que no sé, tío El tema armas Todavía no lo controlo del todo Vale, ¿qué es eso? Me transporta a la trampilla Cada vez que recibo daño ¿Y esto? A romper la llave cada vez que la uso Tengo que estar atento al brillito azul De las cuerdas Que al menos ya sé cómo es Sal, bobo, sal Que te lo explico Sal ¿No hay brillo azul? Creo que no Hostia, pobre amigo Así que el enemigo plornado Debería tener menos vida No la misma que el otro Vale ¿Qué es esto? Menos treinta por ciento Daño de armas Ni de coña Vamos, que viene boss ahora Uno con tres de medidor de maldad O riesgo, lo que sea No, no me la voy a llevar Viene boss Ni de coña Vamos La puta carambola Que mete unos rebotes más falsos Vale, creo que es tan fácil Como ir al lado contrario Que va ella Pero claro Pero claro, llega ese momento Ahí casi me la lía Ganó uno de vida máxima Y más botín Se supone, ¿no? Aleja de ti a los enemigos Recuperación cinco segundos Esto es una habilidad ¿No? Y eso también Ah, no No recibo llaves ni botín Los de vida máxima Atrae de forma pasiva Los corazones y las monedas Hacia ti Anomalía Uno con seis Reduce tu cadencia de fuego Tu velocidad O el daño del arma Al entrar en el siguiente nivel Me lo va a llevar A más cosas Tienda Vale No sé que ha reducido, ¿eh? Vale ¡Coño! Me lo juro cada vez que entras a un nivel Y esto Me estoy arriesgando un huevo, ¿eh? Vale No hay tienda Aquí me han reducido la velocidad de ataque, creo Dios, ¿qué me ha dado, tío? ¿Qué es eso? Ah, le doy vida Hasta luego La tienda, vale ¿Qué me ha matado? ¿Qué me ha matado? Objeto esponja No vi lo que me mató, ¿eh? No tengo ni puta idea De qué me mató, tío Mierda Esa rumba estaba guapa, loco Hay que tener cuidado con los artefactos El que te baja la vida Ese no hay que cogerlo nunca, ¿eh? Pero es que a veces cojo artefactos Confiando de que va a haber tienda Y a veces tardo 3, 4, 5 pisos en la tienda, tío Esa run la he perdido por avaricioso Ay, coño Creo que está muerto Está clonado Esa run la he perdido por avaricioso, tío Por coger demasiados artefactos Sobre todo el que me quita vida No llego a coger el que me quita vida Y me salvo Seguro, vamos, 100% Es el que me ha matado Tengo llaves Putada Hombre, artefactos Gracias Piores tu habilidad activa Bueno Qué remedio Pues no voy a ir al boss Voy a ir aquí Por Dios Dejad de clonaros, tío Dejad de clonaros Por Dios Solo uno, ¿sabes? El muelle 10 velocidad de recarga Y cadencia de fuego Un poco pocho Pero bueno Es lo que hay Pantano 1, 6 Porque a veces me sale el boss En el 1, 3 Me gustaría saber Porque a veces me sale el boss Por ejemplo En el 1, 3 Y a veces, mira En el 1, 6 Boss Y otra habitación Para seguir bajando ¿Ves? 1, 7 Y puedo seguir bajando Porque puedo seguir bajando, tío Por la cara Aquí ya el boss 1, 8 Hostia Perder la habilidad activa En este boss Bueno, no En este boss Tampoco es tan difícil Tritón con 3 calaveras ¿Cómo que 3 calaveras? Oh, al tema de las calaveras Porque antes creo que eran 2 calaveras nada más Ahora es un 3 Hostias Oh, un hit Vale Esto no me gusta ¿Esto qué es? Cada vez que recoge un corazón Pierde 3 monedas Menos 1 de vida máximo Restablece todos PS Y 20% de daño de armas Vale Cago en la puta Me he quedado atrapado Me he quedado atrapado Tío Me gusta Me gusta de personaje Me gusta Puede ser que cuanto más tarde es en ir a por el boss Más fuerte es Más vida tiene Y mejor loot suelta Aunque A ver Lo he matado con 3 calaveras Y no me ha dado nada especialmente bueno Coño de la madre No vi en la explosión Eh Había una puerta Brillante Me falta perspectiva en este juego Bueno y en todos los juegos de este estilo No te voy a engañar Casi me vuelvo a morir ¿Ves? ¿Cómo recoger habilidades? Me suena la polla No te voy a engañar 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 Me lo acabo de jugar, eh Con el SD que te quita Vale, vale, tienda, tienda, tienda Que justo, tío, he cogido el que te quita Vida cuando entres en una zona nueva Es una putada este, eh No hay biris, biris azules Vale, vamos Cañón de plasma Este es el que tenía antes, ¿no? Aumentar, pero no hay que conseguir más artefactos Los enemigos no tienen durante el tiempo Puede ser de trampilla Duplicar por si hay que conseguir más corazones como botín Ay, lo único que me interesa es daño Coño, es que no los veo, tío Me falta perspectiva en estos juegos Te lo juro, me falta perspectiva, loco ¿Qué es esto? ¿No puedes recoger llaves? Mala suerte Los enemigos no sueltan botín No hay armas a la venta Quitadme más cosas, por favor Vale, el boss Uno raya diez el boss, eh Tritón, tres calaveras No entiendo lo de las calaveras, pero bueno Tieta, tres calaveras Tieta, tres calaveras Fácil ¿Qué es esto? Los ejemplos te dan más botín Si no recibes daño Me gusta Al dejar monedas sin recoger Pero es todas las monedas recogidas Brilli, brilli azul No hay, ¿no? Vale, tengo que estar más atento, tío Hace más explosiones Puertas secretas No sé cuáles son las estatuas que sacan El fantasma Creo que es esta de aquí Brilli, brilli No Brilli, brilli le digo, ¿sabes? Una tienda, por favor Puerta azul Que se espere el boss No hay prisa Vale, aquí hay tienda Maravilloso Brilli, brilli azul No hay, no veo Vámonos Vámonos Mi velocidad de carrera Un 15 Los enemigos que te hagan daño Retrocederán 50% de obtener más monedas Pero 50% de menos corazones Me interesa hacer Ah, el fantasma sale Si pego la estatua Si le das un... ¡Ay! Un muerto El dado ese XD Artefactos desconocidos Hasta que los cojas Yo lo cojo todo, tío Joder, ¿qué me pasa, tío? Me muevo más lento, pues Lo cojo todo Voy a palmar Qué lento ataco Ataco lentísimo Tengo menos puntería También, creo Pero como llega a la tienda Con todo esto Y un palita No me clones a los enemigos Cabrón Tienda Estoy jodido Estoy muerto Creo que hay Muchos más enemigos, ¿no? Ataco lentísimo, tío Y hago menos daño Y ataco más lento Tienda Tampoco hay tienda Aquí Y sigo con el artefacto No puedo disparar, ¿eh? Buah, buena suerte Para matar al boss Buena suerte Para matar a la carambola Con tres calaveras Como el arma encasquillándose ¿Sabes? Y moviéndome tope lento Se me encasquilla el arma todo el rato Voy a matar mañana Bueno, bueno Casi está por la mitad Le da una bala Hay que ir al lado de controllo Para tener tiempo de reacción Nada, tío Cuando el personaje hace un movimiento O sea, cuando hace un rebote falso De estos de que rebota O sea, está yendo para acá Y en lugar de rebotar para allá Por el ángulo del rebote Rebota hacia ti Estás fuera Y no hay frame de vulnerabilidad Con el desplazamiento ¿Sabes? Tú deslizas No hay frame de vulnerabilidad Te lo comes Este juego, tío Tú vuelves a morir Y eso con los artefactos Pero eso no hace más que picarte ¿Sabes? Te pica, tío Por seguir El siguiente Es el La gaviota Arpón Los enemigos marcados Explotan al morir Y luego me quedan estos dos ¿Eh? Vale, pues lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos Chao